Música Déjame, déjame viajar en la máquina del tiempo Déjame, déjame viajar en la máquina del tiempo Música Quiero dejar el tiempo de vivir en muchos momentos Más feliz es tu amor, porque aquí no se venía Y ahora tuve en agonía, el destino se sobró Que ya nunca regresó, quiero dejar el tiempo No estoy muriendo Déjame, déjame viajar en la máquina del tiempo Déjame, déjame viajar en la máquina del tiempo Déjame, déjame viajar en la máquina del tiempo Déjame, déjame viajar en la máquina del tiempo